Una realidad muy bonita, jocosa, es muy guayaco, y ¿sabes qué? Lo siento sincero. ¿Sí le gustó? Sí, sí, súper bien, lo pasé bonito. Oígame, Sofía, pero usted se asustó, ¿verdad? Buenas tardes, bienvenida al estudio. Buenas tardes, señores. Cuando le dijo a Arturo, usted dijo, este es rayo. A ver, primero, señorita Sofía para usted, ¿ok? Señorita. Por favor, aunque se demore, gracias. ¿Por qué usted siempre es así, señor M? Por favor. Sí, pues, molesta. No me diga, ¿quién pagó la cuenta? ¿Sofía Paganini? ¡Ay, no! Lo pagó él, ¿ok? Oígame, y usted se hizo la cirugía en vano porque se puso a comerse los cangrejos de su pareja. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sufre? Yo no puede comer. No, yo sí comí. Piqué, piqué nada más, pero comí bien. Mi querida Sofía, por favor, vámonos hacia el trono del amor. Y que suene la música, por favor, de Sofía. La acompañamos al trono del amor. Póngase los lentes de naranja porque usted no puede ver. Y métale su peso, flecha, porque Sofía Gaita no podrá ver a ninguno de sus tres galanes quienes ya se preparan. Un poquito, un poquito. Para salir a escena, señores, llegó la hora de descubrir a los tres, 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 hombres que conquistarán el corazón de la caiche. Atención, que pasen, por favor, los tres galanes. Inmediato, ingresen a sus cabinas, por favor. Ingresen a las cabinas. Y comencemos ya. Ecuador ante ti, los hombres que lucharán por el corazón de Sofía Gaita. Participante número uno, Ecuador. Mucha atención. Él es Danger, alias Serpentina. Guayaquileño del suroeste, empresario del entretenimiento y locutor. Desea conquistar a Sofía para enamorarla y llenar sus días de risa y buena vibra. Y quién mejor que él para sacarle la mejor sonrisa de su vida. Estamos viendo a Danger, alias Serpentina. Se escucha bonito esas características, ¿eh? Me gusta la persona alegre. Vamos con el participante número dos, Ecuador. Mucha atención. El dos. Su nombre es Luis Guayaquileño, de profesión director técnico. Cuenta con su propia academia de fútbol, ñaña Ponte Pilas. Permítame. Desea conquistar a Sofía porque asegura ser un fiel detallista amoroso. Afirma que Sofía es una reina y las reinas necesitan lo mejor. Un director de fútbol. Mira usted. Y escúchame lo que dice, ñaña. Y no, un jugador. Vamos con el participante número tres, Ecuador. Mucha atención. El tres. Él es Tito, Guayaquileño. Modelo, talentoso y sobre todo honesto. Desea conquistar a Sofía para mostrarle que la vida está llena de buenos momentos y borrar todo mal recuerdo. Cree que así como le dio una oportunidad a Vito siendo mayor, ahora con él no será la excepción. Con ojo y no por mayor. Dios mío. Señores, llegó la hora de escuchar lo que opina cada uno de ellos. Sofía. ¿Puedo sacarme ya las gafas, mi querido Miguel? Por supuesto. Llegó la hora de que usted se saque su gráfica. Está nerviosa porque no veo nada. ¿Está nerviosa Sofía? Sí, nerviosa porque escuché las características y bueno, realmente son características diferentes. El uno es muy alegre, el otro director técnico y el tercero como que me parece que es un poquito menor que yo. Dios mío. Pues llegó la hora de escuchar el pensamiento de cada uno de ellos. Y Ecuador, mucha atención. Y empezamos con Danger, el número uno. Ok. Y la pregunta para él es, atención Danger, en tres palabras, ¿cómo te describirías? Es, puntual, porque en la puntualidad está lo que es el origen de un verdadero varón. Ok. Sincero, porque no me gustan las mentiras, las falsedades y más que todo, siempre ir con carta blanca. A lo menos para una hermosa dama que es Sofía. Y por última palabra, honesto. Honesto. Porque si no hay honestidad, no hay mundo. Usted sí paga la cuenta. Claro que sí. Sofía, ¿qué opinas al respecto? Oiga, me gustó mucho cómo habló, se escucha que es un hombre seguro, un hombre que tiene muchas características buenas. Pero Dani, sácame una duda. ¿Eso de empresario de entretenimiento es como animador? ¿Eres conductor? Cineasta puede ser. Claro que sí. Oiga, no se meto usted, señor M., cállese. Sí. Es animador de eventos, supongo. Podemos poner lo que sí de eventos en toda su totalidad. En eventos al aire libre, en eventos privados y en eventos públicos, como se puede decir, porque siempre reír es parte de la vida. La persona que no ríe y no sonríe, es como un cuerpo sin alma. Oiga, entonces usted me puede conseguir cachuelos también para yo animar con usted. Claro que sí. Haríanos la pareja ideal. Imagínese. Me late que la van a hacer reír mañana, tarde y noche. Porque usted ya, algunas de sus relaciones yo las definiría como payasadas. Oiga, ¿y usted qué le importa? Así es. Ya. Así es, señor M., por favor. Por favor. No se meta. Y sabe qué, mi querida Sofía, yo siento que a este participante le va a encantar. Sí, sí, me gustó. Lo sentí un hombre seguro de sí mismo y eso me gusta. Vamos con el participante número dos. Mucha atención. Escúcheme bien, Luis. Su pregunta es la siguiente. Dedícale con una canción, tu amor o admiración a Sofía. Madre mía. Bueno, claro que sí. En este momento le voy a dedicar una pequeña canción. A ver. Para una reina. El himno del Barcelona. Cállese. La letra esa, la canción se llama Gema. Y bueno. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad, si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual, tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer, luego que te vi mujer, yo te pude querer, con toditita mi alma. ¡Qué lindo! Oiga, qué boja. Es la gema que Dios convirtiera en mujer, para el bien de mi vida, por eso quiero cantar y gritar que te quiero, Sofía consentida. ¡Oh, qué bonito! Por eso en vivo mi voz. Sofía, ¿le gustó? Ok. ¿Qué tal la canción, Sofía? Sí, me gustó. Oiga, supongo que va a ser flaquito, porque esos que tienen bozarrones, por general son flacos. A usted deberían dedicarle gallina fina, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque en algunas veces, usted es para personas especiales, sino que algunas veces se ha equivocado también. Oiga, yo creo que a usted le gusta, señores. No, no, no. Muchos se meten en este segmento. Aparte, usted debe mirar que le conviene, porque es cantante y si es técnico, ha de tener un buen pito también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? Oiga, ¿pero usted es técnico o juega fútbol? No, yo soy director técnico de fútbol profesional. Ay, permítame, por favor. Ahí está lo que usted necesitaba, porque ha andado con algunos jugadores. A ver, nada como que algunos. Le faltaba un técnico. Nada que ver. Hasta los gatos pueden ser la cheerleaders. ¡Ja, ja, 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 ja! Oiga, ¿sabe qué? Lo felicito. Me gustó mucho su voz. Tiene buena voz para cantar y la letra de la canción también. Gracias. Gracias. ¡Listo! Vamos ahora con el participante número 3, 3, 3. 3, 3. Participante número 3. Tito, mucha atención. ¿Qué es lo primero que tú miras en una mujer? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Sofía. Bueno, quiero decirles que lo primero que uno se lleva es la apariencia física. Uno, cuando va a conocer a una persona, lo primero que hace es ver su apariencia física. Yo pienso y creo que yo me fijo mucho en los ojos de ella. Yo creo que ella tiene una mirada perdida por su pasado, por las cosas que ha sufrido, los errores en el amor que ha tenido. Y yo pienso que yo puedo hacerla mejorar, yo puedo hacer mejorar esa mirada. Puedo hacer que ella tenga otros ojos y que mire distintas formas de vida. Esa contestación. O sea, que vas a hacer que Sofía te mire con ojos de amor. Claro, pues esa es la idea, por eso estoy aquí. Oiga, pero yo no tengo la mirada perdida. Aquí estoy y mis ojos brillan porque saben que las personas que me pueden ver a los ojos ven que yo soy sincera, real. Y lo que yo digo es lo que realmente siento. Pero este te conviene porque te quiere mirar a los ojos, el resto te miraba a la billetera. ¡Ay, Dios mío! Claro, claro. Oiga, usted con cada cosa que sale, cállese, que acá es ping pong con los participantes. Claro, yo pienso que la mirada es... Es el reflejo del alma. Es el reflejo del alma y ahí uno se da cuenta si la persona es realmente sincera. Y como es el reflejo del alma, tú puedes ver por medio de los ojos la persona como es. Entonces tengo que mirarte a los ojos para ver si lo que me estás diciendo no es mentira. Porque para hablar, muchos hablan bonito, pero para accionar, ¿ves? Nada. Y eso usted lo sabe, Sofía. Pero por supuesto. Señores, ya escuchamos a los tres participantes. Sofía tendrá la oportunidad de hacerles una pregunta. Pero eso, ya mismo, psicóloga, cuéntemelo todo. Y ya le pueden cocinar bien rico para secos, menestras, estofados y todas tus preparaciones. Utiliza Caldos en Cubo Maguito.